La resolución 15 de ahora de este año, 2019, salió publicada hoy en el boletín oficial. Se actualizan los valores del programa Agar en un 35%. La última actualización había sido en abril del 2018. Por lo tanto, no cumple con los mismos porcentajes de inflación que hubo este año, pero actualizan una parte el programa Agar y la garrafa pasó a costar de 216 pesos. La provincia de Buenos Aires tiene un 2% de distorsión permitido, por lo tanto el valor era 220 pesos en depósito, ahora pasó a 300. La gente va a escuchar que se habla de 295 pesos, pero se tiene que acordar que estas resoluciones prevén un apartamiento en provincia de Buenos Aires de hasta un 2% más, que equivale a hablar de 300 pesos la garrafa retirada en el portón. Este valor entra en vigencia el viernes, todavía no está... Este valor entra en vigencia el 1 de febrero, viernes, en todo el país, para todos los distribuidores oficiales y le recordamos a la gente que estos valores no incluyen el servicio de envío a domicilio, por lo tanto el precio de referencia en comercializadores, tanto sean ferreterías, comercios, estaciones de servicios, supermercados, va a rondar los 400 pesos, ese va a ser el valor de comercialización en pequeños puntos de venta. En lo que es distribuidores oficiales... ¿Los que vengan aquí por ejemplo a la empresa? Claro, los que vienen aquí a la empresa, 300 pesos, ese es el valor. Todavía sigue estando subsidiado lo que es el valor de la garrafa que contiene gas butano. Bueno, el pedido de las empresas distribuidoras y fraccionadoras y distribuidoras es que se actualice al ritmo de la inflación. El gobierno sigue subsidiándolo, que es una vieja política que se adquirió del gobierno anterior, en menor medida, incluso ahora se han sacado subsidios a las fraccionadoras, con lo cual la tendencia es a que se libere el precio como el resto de los servicios, como es la luz, el agua y el gas por red. De todas maneras, era necesaria una actualización porque los sueldos y los costos de estructura de la distribución van aumentando al ritmo de la inflación y no así el producto, que tiene un precio máximo de referencia, que debe actualizarse cada 6 meses y que en realidad no se estaban cumpliendo esos plazos. Pero bueno, finalmente se aumentó, no en el mismo porcentaje de la inflación anual, pero sí en un necesario aumento de un 35%. En realidad la gente está acostumbrada a los aumentos de producto. Cuando le hablas de un 35% frente a un 48% que fue la inflación, dicen, bueno, no aumentó tanto. Incluso los comerciantes que revenden el producto te dicen, ¿cuándo aumenta la garrafa? Porque están acostumbrados a otros aumentos más masivos o más rápidos de otros productos. Este nunca fue un producto que aumentó demasiado rápido porque está dirigido prácticamente en su mayor consumo a la gente de menores recursos, a la gente que no tiene gas por red natural. Entonces, es un producto que siempre debe estar cuidado el precio o pisado de alguna manera en términos comerciales, con lo cual no hay mayores quejas. De hecho, por ejemplo, nuestra marca logró un convenio especial el año pasado con el municipio, que este año tal vez lo podamos replicar, y que implica un precio especial para las personas que son pensionadas, jubiladas, discapacitadas o que tienen algún tipo de ayuda social, tenemos un descuento especial. Vos tenés que hablar hoy de una garrafa con delivery, con servicio de envío a domicilio, vale 400 pesos, ¿no? Con este precio actualizado. Y sin embargo, nosotros tenemos un programa para beneficiarios sociales, de planes o ayudas económicas municipales, nacionales o provinciales, donde vale 330 pesos con envío a domicilio. O sea que la gente tiene opción de elegir, sobre todo el más necesitado, tiene una opción más barata, tiene la oportunidad de venirla a buscar al portón a 300 pesos, de contratarla con delivery, con personal capacitado que se encarga de la instalación, por 330 pesos, el usuario normal y habitual, que no tiene ninguna ayuda económica y que es un consumidor estándar, paga 400 pesos, o sea que hay diversas opciones. Gracias por ver el video.